No hay más en contra de esas cosas Ahí me puso una X y Z sobre esa caja Tenemos un montón de suministros llenos de todas partes de luna Ya podemos irnos Hay muchas cosas aquí Se ha dividido este episodio en dos Definitivamente Se ha dividido a cortarlo desde el momento en el que Me encontré con la científica Oh, hola Dos, soy comerciante de astro tecnología Mi nombre es Zipper Si tienes algo de astro te hecha mano Podemos intercambiar, no? Pues anda A hablar quizás Yo vengo del norte Me tienes en colinas Silicia Nuevamente vengo aquí a buscar astro tech Silicia es el sistema minero de luna Hay muchos buscadores de tesoros por ahí Como yo Tenemos los minerales y materiales más raro allá arriba Digo, litio por otro lado está lleno de hasta el borde de productos de tecnología Dough Dough Entonces que hacer en el astro tech Puedo usar el astro tech Para hacer algunas cosas bonitas La maquina y los aparatos son muy fuertes Si alguna vez tienes la oportunidad de pasarte por aquí En mi tienda es en Silicia Puedo mejorar tu jet suite y personalizar tu nave espacial Bien Justamente ese comerciante que necesito para hacer esto A ver el chip de vuelo Quizás esto No tiene gente de astro tech Dalles Y cuánto astro tech necesito Solo tengo 10 No manches No No puedo Cómo consigo astro tech Ese fue su negocio Dough Bueno ya me perdí definitivamente Ya me perdí Seguramente Seguramente ustedes ya están en el episodio 3 Mientras ya están en el episodio 2 Realmente espero que podamos hablar de la locura Esto va a dar tiempo Mi hija es 3 Pero ya leímos esto Uhhh aquí hay algo brillando El gran actualizador está visiblemente dañado Hay algunos paneles lunar adentro Perfecto Son muy poquitos Yo voy a estar en el cielo Bueno pues a ver Quizás voy a ver muchas cosas por cortar aquí Oh dios mio estoy encantado que hayas preguntado Cómo funcionan los paneles Los paneles lunares desorden el problema que los paneles solares han tenido por siglos Pueden generar electricidad en la oscuridad Bueno entonces el sol en la oscuridad No exactamente querida Los paneles lunares generan electricidad debido a la diferencia de temperatura ambiental en nuestra noche Las noches lunares y los días lunares duran unos 14 días normales cada uno Lo que significa que durante 14 días enfrentamos a nuestro sol luz azul brillante Hace algunas décadas esto fue un grave problema Nuestros paneles solares eran inútiles durante las noches Sin embargo Gracias a ustedes fue saludablemente brillante el laboratorio lunar Incluyendo a tu padre por supuesto Nosotros fuimos capaces de inventar el panel lunar A través de un proceso conocido como enfriamiento radioactivo Reprochamos una temperatura diferente entre la luna y el exterior del espacio Una vez más combinamos el concepto de enfriamiento radioactivo con placador de aluminio y un generador Nuestra fórmula para la integración de panel lunar estaba completa Ciencia es genial Tragresía para la tecnología ayuda a la humanidad a vivir sobrevivir en luna Bien, a ver Alguien dijo una nota aquí La escritura es difícil de leer Puedo ver La luna La it's in bad DAyos Porque siempre pasan estos cosas Voy a intentar de leer Ya me perdí por durante como.. 20 minutos Así que vamos a ver Quizás esa será la solución Por supuesto tengo los LOOKS necesarios Como para pues... Compar uno Así que pues Por qué no Vamos a ver si es lo que necesito Después lo tengo No loots A ver, especial soporte Definitivamente esto no era lo que necesitaba Definitivamente daños Gaste dinero a lo menso Bueno, quizás no Quizás no, pero pues igual Gaste dinero Bueno, nos vemos después Cuando vuelva Vea que puedo conseguir Bueno, regresamos Praticamente para decir que Aquí está esta cosa Ok, dos de estas niñas nos encontré Bueno, pues Bueno, pues Ya valimos otra vez Porque ya no se va a donde ir A ver si hay por aquí un de este Que debe algo de no haya ido aquí Dice algo de un palo negro De un de este Ay, no manches Bueno, encontramos algo Astro Tech Ay, por fin O tal vez no Astro Tech Ya puedo, ya puedo Ya con esto Por fin Por mi Por mi ha ido Ya, como sea Ya puedo ir con esto Ay, la edición de este episodio va a estar horrible Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Este episodio Definitivamente va a ser Ay, va a ser un estrés Me jodió Otra cosa antes Creo que ya tengo Con esa dioda Vamos Ja, ja Si A ver El chip de vuelo Por favor Gracias por negocio Dude Ahora si ya Muy bien Ahora soy Idleman Yay Láser de parte de defensa Esto va a dar Gira Activa A ver Gira No entiendo Algunos paneles Lulares instalados En las pilaras Horizontal Parece que Se pensaba Instalar más A ver Este láser de parte de defensa Esta es una inspección más cercana Este láser está todavía operativo Pero su mecanismo está atascado O sea Que significa Que puede Cubo mover Suelen utilizar los palmas En el que proteger dinero O bienes valiosos Este cubo de Erzio Está bloqueado Ah, pues muy chido ¿No? ¿Ese? Es un enlace numeral Código 03 Ok, genial Encontrar esta cosita Ya hacía Las cosas bien rápidas Gira Supongo No sé A la izquierda No sé No tengo ni idea No sé Amigo No sé Uh Uh Pues no sé Pues prácticamente ya puedo girar Por todo el universo ¿No? Oh, sí Ya puedo Todo el mundo Es mi camino Eso no podía ir Según de cuadro Así que Oye Ah, no Me metí solamente A la otra parte Ya tengo un jackpad De hecho Hola compañeros Los spawners Están pesados Ah, yo quiero ir Necesito paneles Uy Podría ser infinito Y más allá Hecho para portada de video Yum Está bonito Esto para portada de video ¿Qué es esto? Se vuelve a la estación Es vacía Lunets Objetando la luna Es el hogar De los laboratorios Lunets Un centro de científicos Más inteligentes Ni ingenieros De unen Supongo Que aquí está El padre De Bella Voy a encontrar Varias cositas Pero igual Todavía me faltan Otras Muchas cositas Pues dime ya Ya me noté De este sitio A ver Acuerdo que aquí Había más cositas Pila lunar Esta bebida Otra 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 Enlace Nuevo Real Juez Salud Un ex Querido Oh Aquí hay Fuegitos Increíble Encontré Otra Vadilla De aluminio Otra Vadilla De aluminio Vaya Aquí también Hay una Vada Gracias Teta Ya Estos Estos Van fácil Prácticamente Todo Se basaba En eso Ya La cosa Más fácil Otra Vadilla Se ve Diferente Limpiamos El polvo Limpia 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 Bingo Eso es Vadilla De aluminio Ya Ya lo obtuve Casi todo Bueno No todo Pero Ya estamos Más cerca Por fin Soy feliz Quiero vivir Quiero vivir Esta Vadilla Parece vieja No puedo decir Que sea de aluminio Simplemente Algo Viejo Liso Pero El imán El aluminio Se pega En los imanes Oh Si Olvide que Podemos hacer Eso Gracias Teta Si No se Pega Probablemente Es aluminio Je 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 Genial, buena parte de la infraestructura De Gorinia está hecha De aleaciones de aluminio Es porque las aleaciones de aluminio Son suficientemente fuertes, ligeras y emocionales En estructuras Y satélites, si Detrás, solo estaba leyendo Eso, esto va a ser datos Si Bueno, que más, que más, donde están los demás Yo creo que me salto algo Pero, donde hay más No hay aquí un tuquito Ay, el sol me quema los ojos No hay aquí un tuquito Así, algo tipo Kirby's Adventure o Nightman in Windland Que hay secretitos en el cielo Portos ocultos Esas cosas, ¿no? Supongo que todavía no puedo entenderlo Bien, los tubos ¿Cuánto me queda un tubo? En serio, no más Ah, ¿dónde es esto? ¿Dónde estoy? He desprendido de azules Ya, pues Si se ha hecho la de guardar ¿Dónde estoy? Creo que no puedo alinearme Ya 50 bytes No, eso no me interesa Yo quiero lo demás 100 bytes 100 bytes Ah, sí Lo peor de esto es que no sé cómo va a ser la división de los episodios Ni la división de los capítulos Ni la división de tiempo O sea, probablemente pueda dividirse en dos O sea, puede hacer que todo sea un episodio largo O sea, dos episodios cortitos Quien sabe Aquí una tampilla de acceso Parece estar bloqueado del otro lado Pero ya, entonces hay metal ¿Eh? ¿Por qué no la agarras? Pues agárralo, niña Aunque no te sea útil Al un día te sea útil Délele a los videojuegos Todo es útil Hasta la basura es útil De hecho, es muy mal ¿Por qué no agarras la basura? 50, 500 bytes No sé dónde estoy ya Todo es metal Que no sé por qué no quiero agarrar Bien, encontramos una nueva zona Que definitivamente estoy seguro que no va a salir para nada Pero bueno Why not Pues dónde estamos No, estamos aquí bien Me falta Ah, mira, aquí hay una cosita No, yo quiero volver eternamente Tú y yo sí se ve Hecho a la medida ¿El Dr. Thomas lo personalizó para ti? Yep Qué suerte Este es mi primer día en el trabajo En realidad Nunca esperé encontrarme con Mursk Pero hay mayor esfuerzo Oh cielos Espero poder clasificar Uno de esos días también Seguro que sería genial Poder usar el modelo X De color azul Elegante De los Jet Sweets Me alegra tenerte en el equipo Nosotros necesitamos guerreros más motivados como tú Gracias Vela, estás haciendo que el señor soldado Se duvo, dice Ah, teta, él lleva un casco No puede saber eso No puede saber eso Teta Me queda una cosita Nada más Me queda una barra de aluminio Pero no sé dónde Ah, mira, aquí está Perfecto Encontramos la última barra de aluminio Perfecto Lo hemos logrado Lo hemos logrado Ahora, ¿qué es esto? Caja de herramientas Ok Ya tengo todo ¿Qué es esto? Te encantaría que lo hayas preguntado Ahora Ya, yo ya me trae con esta cosa Bueno, no me trae, simplemente Bueno, ya tengo todo Prácticamente Así que pues Fáltale esa noticia Pero ya paró este episodio Lo peor es que no sé cuánto van a ser los episodios Cuánto van a ser Pero ahí va, está bien Nada más Queda así eternamente Ya ni modo Bueno, a ver Creo que ya podría saber dónde A ver Uh Vamos, anda Vamos a tu barriendo ¿Por qué no? Ahorita cosa está llena de misterio, ¿no? Ah, ya es donde entramos antes, ¿verdad? Para eso Uh, hay más cosas No, entonces es diferente, ¿no? No, así es diferente Esta tubería de la otra Por lo tanto Aquí podría haber Cosas distintas Se me hace que Ya sé Que podría hacer Se me hace que Tengo que comprarla Bueno, pues ya saben Cómo se debe hacer eso Así que pues No, sí Aquí Vamos a comprar Nuestra cosita Me faltaría dinero Me faltaría dinero Para el traductor ¿Eh? Solo que no me gusta Ya, ya tengo todo Y me faltan Me faltarían 15 Para esto Ay, bueno Esto no van a hacer nada Hasta que yo tenga La solución Tengo que ir con la doctora Supongo Ya tengo todo Señora Ahora sí Deme Deme más cosas Tengo los artículos Maravillosos Hecho bien, querida Dibuje Dibuje un esquema Mientras todos fuera Conectando los paneles lunares El núcleo El motor Debería ser fácil Vamos, querida El tiempo Solo Me faltaría Todo Es lo malo Oh, realmente Espero que esto funcione Laura, querida No te preocupes El poder Es la ciencia La ciencia Es asombroso Bien, todo el mundo Todo está listo Así que Deberíamos irnos Matt, querida Prepárate Para pilotear El aire Del deslizador Vaya Ahí Decargar el núcleo del motor En 3 2 1 Bien Ahí está la tampilla Eso ha de hacer Estas disparaciones Tendré un hotel más tarde ¿Qué es eso? Me falta Me falta La mendiga Cosa esta El traductor universal Parece que Todo está con todo La hora Que alivio He llamado A algunos ingenieros Del laboratorio El lunes Para ayudarme A cuantificar El alcance De los daños Tu esfuerzo Fue una mirada Usar paneles Una vez Fue ir a tuya Después de todo Lo hice genial También Tata Y la vuelta Compañera Tata Jeje Jeje Yo podía Gracias Yo podía He perdido mi trabajo Y si no fuera por ti Esto No hubiera pasado Si no fuera por los Mursk Se Deberíamos ser Una serie Bastante agotada Muchas gracias Por su trabajo Duro A todo el mundo Vamos a aceptar Faltan 10 Faltan 10 Así que pues No sé Faltan 10 Para poner mi Doctor Universal Uh ¿Qué pasa? No te desmayes No te desmayes De que estamos siendo Observados Tata A la madre Esa Tata Tata Madre mía Madre mía Madre mía De haber cortado El episodio Ouch ¿Dónde estoy? ¿Esto es un sueño? No Esto se siente demasiado Real Tata Mi localizador Dice que Está cerca Tengo que encontrar Tata Y salir de aquí Y bueno Entonces En el próximo Empezamos a jugar Esta cosa Pues Pues Seguimos jugando Así que ya No sé No tengo ni idea Si el episodio salió corto Si salió largo Como salió Pero pues salió Esto va a ser muy Esto va a ser horrible Va a ser duro Va a ser Cansado Va a ser Muy Estresante Pero bueno Entonces ya Nos vemos en el próximo episodio Ahora sí Bye bye I suppose